gobierno, generalmente se realizan algunas vocerías, eso y también lo otro consultarle por una tradición que hay en nuestro país de que el presidente en ejercicio llama al presidente electo una vez que se saben los resultados de las elecciones. Esto también va a estar asegurado a pesar de que, por ejemplo, sea una diferencia muy estrecha entre ambos candidatos o se anuncie lo que ya mencionaba el presidente del CERVEL, impugnaciones sobre los resultados. Bueno, con respecto a lo primero y un mensaje más general, nosotros esperamos que las elecciones de este día domingo, igual como han sido todas las elecciones pasadas, vuelvan a ratificar la cultura cívica que tiene nuestro país. Y esto significa que haya tranquilidad en las votaciones mismas, así como tranquilidad luego en la espera de los resultados. Nosotros tenemos un servicio electoral que en otros países lo destacan muy potentemente por su rigurosidad, por la velocidad en la cual entrega los resultados y porque es una pega que es muy transparente y que está a la vista de, por supuesto, la prensa, está a la vista de todos los ciudadanos y los apoderados juegan un rol muy relevante en aquello. Y esperamos que quien salga presidente este día domingo se la juegue por la unidad del país, se la juegue por sanar esas heridas, se la juegue porque tengamos un país mucho más unido. Dicho eso, el día domingo nosotros como gobierno vamos a hacer lo que tradicionalmente hemos hecho en las anteriores elecciones, esto es vocerías por la mañana en materia de salud y de transporte, luego a media tarde junto con el ministro Delgado vamos a estar haciendo también un resumen a eso de las 1 y media de la tarde y los ministros subsecretarios están invitados aquí a la moneda a partir de las 5 de la tarde para que veamos los resultados finales y a continuación de eso es donde se espera ese llamado tradicional republicano. Yo me he contactado personalmente con los comandos tanto de José Antonio Cast como de Gabriel Boric y ambos comandos han obviamente accedido a esta tradición republicana democrática que es la llamada del presidente actual al presidente electo y eso es más allá de las diferencias políticas porque es precisamente la demostración de lo republicano y la demostración de un traspaso democrático en el cual nosotros asumimos siempre cuando vamos a unas elecciones que así es como debe ser y el gobierno va a ser por supuesto un itinerario de ese traspaso democrático hasta el día 11 de marzo del año 2022 Buenas tardes ministro hoy Plaza Italia Plaza Baquedano se conoció esta intervención que corresponde a uno de los comandos de un candidato presidencial ¿Cómo ven ustedes esta intervención como gobierno? Bueno a mí me sorprende que haya algunas personas que critiquen el que una parte de la Plaza Italia o Plaza Baquedano esté con flores y pasto si lo que se debiese criticar es la destrucción permanente de aquello la destrucción de nuestros monumentos la destrucción de nuestros centros de las ciudades la destrucción del mobiliario público de los buses eso es lo que tenemos que combatir la violencia nunca jamás puede ser parte de la democracia de hecho es la antítesis de la democracia sobre todo aquellos que quieren reivindicar la violencia como un método de expresión política están profundamente equivocados y son profundamente antidemocráticos entonces a mí me gustaría ver ahora no solamente esa parte que esté con pasto y con flores y que esté pintada sino que me gustaría ver también la otra parte porque de eso se trata se trata de que avancemos hacia un país que sea más unido y más justo en donde florezcan todas las flores que tienen que florecer en donde cada uno pueda desplegar sus proyectos de vida y que no sean truncados por la violencia o por el fanatismo de algunos Muy buenas tardes ayer se echó de menos una voz del gobierno a propósito de la muerte de Lucía Iriar ¿era muy incómodo para el gobierno hacer una declaración a propósito de la muerte de ella? Bueno, es que a nosotros no nos corresponde como gobierno referirnos especialmente a cuando fallecen todas las personas lo que sí quiero decir es que como gobierno y como sociedad nunca nunca nos puede alegrar la muerte de una persona y en este caso o cualquier otro nosotros vamos a respetar la privacidad de su familia y no tenemos más comentarios como gobierno al respecto pero también quiero insistir en que estamos en un momento que es muy especial para el país y cualquier reacción que se produzca ya sea por los resultados de las elecciones o esto mismo que obviamente algunos trataron de politizar estamos en un punto en que hay tensión lo sabemos que hay polarización y por tanto hay un desafío demasiado relevante para el próximo presidente de Chile en buscar esa unión entre todos los chilenos porque el próximo presidente no lo va a hacer para un grupo no lo va a hacer para quienes tengan una mirada sobre el pasado no lo va a hacer para solamente algunos que hayan votado por él sino que lo va a hacer para absolutamente todos los chilenos y chilenas de eso se trata la democracia de eso se tratan las elecciones y por ello es que estamos haciendo además esta misma pauta para motivar a que sean todos los chilenos y chilenas todos los ciudadanos y ciudadanas quienes concurran con su voto con ese lápiz azul ahora a pasta y que ellos definan cuál es el futuro de nuestro país